Música Vengo de muchos lugares y en ninguno me he quedado Navego de un puerto con la cumbia a mi lado Soy purata de la cumbia y en mi barco me he quedado Esas notas alegres que los vientos van soplando Viajero y cumbianchero en la acurión es mi idioma Cada puerto que llevo las mujeres enamoran A mi eso no me importa, mi deseo tiene otra forma Las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Que no puede volver Por las noches veo la luna, me mira suspirar Anhelo esos momentos en que estoy a tu lado Nacemos con el derecho de ser parte de un lado A muchos ese sueño se nos ha negado Solo quiero seguir cantando, tomando y fumando Gozando, bailando con la cumbia de mi amor No hay ola que me detenga Cantando sigue mi navegar No hay ola que me detenga Cantando sigue mi navegar Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Que no puede volver Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Lejos de ir mi querer Un barco, un barco encallado Porque es un barco encallado No hay ola que me detenga Será que eres tú que sentí Será que estás cerca de mí Será que tú cantas por mí Cuando la vela prendí Pasaron los años así Siento tu presencia en mí Y ya que me pongo a escribir Será que tú escribes por mí Sé que no tuvimos tiempo De podernos despedir Sé que hubo otros caminos Y tuviste que partir Pero yo recuerdo siempre Tu sonrisa y tu reír Me enseñaste que la vida No es difícil de vivir No es difícil de vivir No es difícil de vivir Sé que no tuvimos tiempo De podernos despedir Sé que hubo otros caminos Y tuviste que partir Pero yo recuerdo siempre Tu sonrisa y tu sonrisa y tu reír Me enseñaste que la vida No es difícil de vivir 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 Yo recuerdo siempre No es difícil de vivir 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 ¡Gracias! 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 Mi amiga, te extraen mi amor El que me va por todas las veces que cantamos Quiero que sepas que de ti nadie se ha olvidado Dejaste mil semillas de amor en tantos lados Ay amiga, como te extraño Ay amiga, te extraño Ay amiga, como te extraño Ay amiga, te extraño Vengo de muchos lugares y en ninguno me he quedado Navego de puerto en puerto con la cumbia a mi lado Soy curata de la cumbia y en mi barco voy tocando Esas notas alegres que los vientos van soplando Viajero y cumbianchero en la currón es mi idioma En cada puerto que llevo las mujeres se enamoran A mi eso no me importa, mi deseo tiene otra forma Las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Un barco, un barco encallado Que no puede volver Un barco, un barco encallado Un barco, un barco encallado 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 Un barco encallado